Comercientes ubicados sobre riberas del río Atoyac denunciaron la lentitud con la que avanzan unas obras de drenaje que se realizan en la zona, pues a más de tres meses de haber iniciado no se han concluido, ocasionándoles pérdidas en ventas y disminución en los servicios que ofrecen. Hace aproximadamente tres meses y bueno, de alguna manera sí van muy atrasados en los trabajos y la afectación que tenemos aquí en cuanto al comercio, en cuanto a vecinos, pues es bastante, ¿no? Ahorita ya llevo aproximadamente un mes que estamos a un 20% de ventas. Mucho tráfico también y este, pues acá sí bajó un poquito el jale, por lo que como están tapando el carril derecho, pues este, sí bajó un poco el jale. Sí, pues baja un poco, pues por lo que no hay un paso constante, luego pasan, bloquean un rato ahí y ya, luego no dejan, no dan chance de pasar. Señalaron que por esta problemática los más afectados son quienes ofrecen alimentos, pues las personas no llegan a sus establecimientos y el polvo generado por los trabajos impide que se mantengan limpios sus locales. Agregaron que por esta situación en algunos casos han tenido que recortar personal por obtener ingresos solo para pagar los servicios básicos, situación que los podría conducir a la quiebra. Ya ahorita se está sintiendo, nosotros en lo que va de la semana pasada, pues las ventas prácticamente no nos sacan ni los gastos de operación. Hay una chica que ahorita faltó de lo que es la semana completa y ya se presenta el día de mañana a trabajar un rato porque está muerto en la semana. Ante este panorama hicieron un exhorto a las autoridades para que agilicen los trabajos y reduzcan las afectaciones, además de plantear un programa de apoyo para evitar que bajen sus cortinas, con acciones como condonar impuestos en lo que se normaliza la situación. Muevan los montones, es que luego dejan montones de tierra y no dan chance, pues, pero los vecinos, les digo, vamos a hablar con los menos menos, pero no quieren. Ahorita estamos por reunirnos todos en el sentido de que, de ver la posibilidad de que nos, digo, alguna compensación, algo que nos vayan a dar, no creo. Uno coopera por el beneficio de todos nosotros, ¿no? Este problema que tenían con el drenaje, con el agua, se venía reflejando de tiempo atrás. Por nosotros no hay ningún problema en cuanto a esto de obras que se tienen que hacer, o sea, es beneficio para todos. Pero vemos que no se está trabajando con la rapidez que se debería de hacer, ¿no? Que, por ejemplo, cuando estén programadas, porque esta es una obra, no es tan pequeña, es grande. Entonces, el tomarnos en cuenta, el llevar a cabo una reunión y decirnos, la programación que tenemos es de estas fechas, estos días, ¿no? De alguna manera hacer convenio con ellos, de que nos apoyaran un poquito en cuanto al pago, por ejemplo, nada más que nosotros tenemos de los gastos, ya no de ganancias, sino de gastos, precisamente para no caer en eso de cerrar o de decirle al personal, pues, ¿sabes qué? Te presentas hasta cuando ya esté terminado esto. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Francisco Márquez. ¡Gracias!